Voy a hacer unas calabazas, miren, la piqué, ¿cuántas fueron? 4, 2, 3 papas chicas, hicimos mantequilla calentada y la conozco, miren, son 4 papas, digo 3 papas chicas, 4 calabazas, vamos a freír, ya que están fritas, vamos a agregar tomate picado, vamos a agregar pocas horas, también le voy a poner espinacas, bueno, dejamos que se fríen las calabazas y la papa, miren, se están friendo las calabazas, le agregué también sal de ajo, esta mantequilla es la que yo uso, ¿ok? las calabazas eran 4 calabazas, así como estas chicas, bueno, vamos a picar estos 2 chiles, 2 y tomates, los chiles van a ir enteros, ¿ok? vamos a picar, miren, los chiles, yo les quito la semilla, miren, ahí está, los parto a la mitad y luego rebano, así, rebanados, son como rebanadas, miren, la calabaza, sí, la hice picada, sí, y también la papa, así que 3 papas chicas, entonces ahora vamos a picar el jitomate, porque es lo que le vamos a agregar al último, ahorita le vamos a poner el chile, ¿ok? para que todo se dore junto, al último le agregamos el jitomate, ya que esto se borró, huele rico la salsa de la sal de ajo, al último vamos a agregar las espinacas, también saben que llevará una lata de maíz, miren, aquí tengo la lata de maíz, la vamos a abrir y se la vamos a echar toda entera a las calabacitas, miren, ya picamos los jitomates, disculpen que no les muestro como picar, pero pues no puedo, ¿ok? porque grabo y pico, ahora, los chiles los voy a echar enteros porque no quiero que las calabacitas piquen, porque como les he comentado, el chile me hace daño, y así que no quiero que piquen, y agregamos el jitomate, para que todo se dore junto y se concentre, solo puse la mitad de una mantequilla, son larguitas pequeñas, miren, de esta solo puse la mitad, miren, abrimos la lata de maíz, ya la abrí, le sacamos el agua y ponemos, necesitamos que todos los sabores se concentren, en las calabacitas, pues yo le llamo a la mexicana, ¿cómo le llaman ustedes? no lo sé, pero a mí me encanta esto, de colores y sabores, al último agregamos las espinacas, como unas 15 hojitas de espinacas o 20, ya ven, la espinaca da, ah, ya que se cocina, no, se hace nada, pues entonces dejamos aquí como unos 10 minutos, que esto se concentre todo, se cocine todo, le falta un poco de sal, le voy a agregar más sal de ajo, poca, y seguimos meneando, entonces dejaremos ahí por unos 10 minutos, tapamos, dejamos por 10 minutos, y esperemos que todo se concentre para agregar las espinacas, y luego ya pues otros 10 minutos, tapamos, dejamos 10 minutos y listo, van a estar nuestras ricas calabacitas, las podemos acompañar con un arroz, o simplemente así nada más las pueden comer, a mí me gusta mucho hacerlas así, tiene otros sabores, diferentes, muy ricos, nutritivos, todo lo que le ponemos, espero que este chile no pique, es chile del que se usa para rellenar, ¿cómo se llama? no recuerdo, pero es ese chile que usamos, le puse dos chiles, espero que no pique, para que no me haga mal, bueno, seguimos con la receta de las calabacitas, miren aquí, estoy calentando un rico pollo, en la frayera, miren, la compré ayer en casco, entonces, los fui calentando, un verso de una ensalada, pero decidí hacer las calabacitas, para acompañarlo, con el pollo, miren, me voy a dar la vuelta, para que se caliente muy bien, aquí lo caliento, calienta muy rico, me queda muy doradito, solo le ponen donde dice pollo, creo que da 15 minutos a 400 y se dora un poco bien, más mejor doradito, y calentamos, y con eso, bueno, aquí lo dejamos, ok, con eso voy a acompañar yo, las calabacitas, y van las calabacitas, después de 10 minutos, las calabacitas no les pongan agua, ok, ponen la mantequilla, las agregan, como le dice, suelen a soltar agua, no se doran, simplemente, se cocinan, se concentran todos los sabores, y listas, son muy fáciles y rápido de hacer, ok, no es difícil, solo echamos todo, y listo, bueno, vamos a agregar las espinacas, miren, ya agregué las espinacas, no agregué ni 15 ni 20, agregué así lo que agarré con mi mano doble, son bastantes, sí, pero no se hace nada, como les digo, nada que se hace, entonces vamos a revolver todo, y esto casi está, dejamos por unos minutos, casi lo que nos llevamos nomás, son como más semplicar la calabacita, el chile, la papa, es lo que más tarda cocinándose, pero realmente se toma 15 minutos hacer esta comida, entonces dejamos unos minutos para que todo se concentre, como unos 5, y apagamos, y listan nuestras calabacitas a la mexicana, las voy a acompañar yo con un rico pollo, como les dije, asado, que tenía de ayer, entonces, ya revolví todo, miren, muy revuelto, entonces, tapamos, y dejamos por 5 minutos, ok, después de como 3 minutos, así va, ya la espinaca ya se perdió, vamos a checar que lo que más duro de cocinar es la papa, nunca le pongo papa, pero hoy le quise poner poca papa, miren, ya está cocinada, también la calabaza, deben de dejar un poquito que quede dura, porque a la hora que le dejamos, la apagamos, tapamos, se cocina bien todo, y queda todo muy bien concentrado, bien rico, está bien de sal, les digo, lo único que le puse yo es poca sal al principio, y al último le agregué sal de ajo, ok, no le puse cebolla, solo le puse, le piqué dos y tomates, no lleva cebolla, no lleva nada, pero ustedes le pueden agregar cebolla, ajo picado, jitomates, yo solo las hice así, ok, pero realmente las calabacitas a la mexicana así van, va cebolla picada, jitomate y chile verde, ok, pero estas así las preparé, y listas están mis calabacitas a la mexicana, apagamos, y dejamos ahí reposar, y vamos a comer, bye, bye, saludos, espero les guste mi receta corta de calabacitas a la mexicana, denle like, suscríbanse, comenten, miren, ya estuvieron al último, se me antojo agregarles de este queso, miren, si gustan, o queso fresco también, eso se me pasó decirles, ya saben que mis recetas son espontáneas, ok, yo solo hago mis recetas así como las pienso y decido, voy a hacer esto de comer, pues eso hago, miren, ya aquí tengo el pollo, y me voy a servir, gustan unas ricas calabacitas, con queso fresco saben más ricas, solo que no tengo, así que yo agregué de este, pero pueden agregarlo, ok, o pueden agregarlo al último, miren, y así comeré mis ricas calabazas, creo que me serví mucho, verdad, bye, bye, saludos, otra vez, ya me había despedido, pero quise mostrarlos cómo comer, pero creo que me serví mucho, voy a quitarle un poco de pollo, saludos. Gracias. 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 Gracias.